¿Qué fue lo difícil hoy de ganar de acá al 0-3? Que es importante para nuestra gente ¿Hubo que trabajar mucho para lograr esta victoria? ¿Cómo se iba presentando el chico ayer? Sí, la verdad que sí, se trabajó mucho A mí me tocó la primera vez jugar en un clásico Pero bueno, sabía que la magnitud del partido que se jugaba En el caso de Dios se pudo ganar y bueno, contento por eso Este es el partido, soy muy fraccionado, lo vi por ahí ¿En algunas colotas disfrutando con el Damián de Pistudías? ¿En algún momento? Sí, pero nada, son jugadas de partido, nada más Después nos llevamos la mano y todo bien Vienen dos fechas con el del PIN ¿Ven ahí las posibilidades de acelerar ya la punta del campeonato? Sí, ellos vienen muy bien, la verdad que va a ser un partido muy complicado Ojalá que estemos, bueno, ahora vamos a descansar y Ojalá que vamos a llegar bien para ese partido para ganar y agarrar la punta una vez por todas Se tiene la tranquilidad pese a no marcar, pero el equipo está ganando, Bruno Sí, nada se me quede la voz, pero bueno Lo importante es que Marlon también marcó Me pone muy feliz por él porque también lo necesitaba y lo importante es que se ganó ¿Sintieron que con esa expulsión era el momento claro para ganar la partida de Bruno? Sí, la verdad que sí Bueno, con la expulsión nosotros tratamos de mover la pelota y bueno, por suerte pudimos ganar